agravando, excelente, muy bien resulta y resalta que hoy se armó desmadre chido se armó desmadre bien cabrón porque todo empezó con un tweet muy general es más, más pelada Juan cuenta el contexto así que vamos a escucharlo directamente con Juan contexto rápido Juan Guarnizo contra el fandom de Luis Tomlinson no sé cómo se pronuncia el nombre de ese güey hablemos un poquito de lo de Twitter el año pasado amigos, cuando yo estaba de vacaciones me acuerdo que un día me comenzaron a spamear que votara por Luis Tomlinson en unos premios de quien sabe que putas yo directamente le respondí a una persona, me acuerdo un no, la persona me dijo oye, después de 700 tweets iguales le puse literalmente no me acuerdo que en ese momento mucha gente se lo tomó a risa y mucha otra gente se ofendió la verdad es que no presté mucha atención estaba de vacaciones no me iba a poner a leer mamadas pero el día de hoy la verdad es que el tema llegó bastante intenso y me tocó bastante los huevos si te soy sincero resulta que pongo un tweet literalmente mi tweet es buenos días he terminado las escaleras amigos voy a hablarles tanto a ustedes como a esta pues comunidad que más que un sí, es una comunidad de seguidores de esta gente pero pues también los puedo hay que tener en cuenta también que que tienen mucho fandom de gente pequeña güey sabes o sea gente gente menor lo mismo pasa por ejemplo con con los fans de BTS o sea tienen esa fama de que son bien argüenderos y todo pero es que es mucho morrito bueno principalmente morrita güey entonces pues todavía no están bien desarrolladas de acá güey aparte de que pues traen la pinche hormona todo lo que da entonces pues de por si no piensan bien entre que entre que están pendejonas y luego están con toda la pinche hormona alborotada por los chinos estos que se bueno coreanos que están igualitos los cabrones y que parece que los imprimieron en lugar de parirlos medio comprensible güey se pasan de lanza pero es medio comprensible güey los puedo poner similar a seguidores de Taylor Swift a Harry Styles y todo eso resulta que yo pongo este tweet y ustedes pueden ver hay un montón de gente spameando que por favor vayamos a escuchar la canción de Luis Tomilson a lo que a ver yo pongo un tweet obviamente es para querer leer a la gente acerca de lo que puse en el tweet o simplemente a mi gente a la gente que me vea a la gente que me sigue y a la gente que tengo algún tipo de relación con ellos ¿sabes? pues pongo un tweet ya que veo esto pero ustedes me dirán si me expresé mal si si usé palabras eh fuertes o algo así pongo estos tweets el primero que pongo es este estoy bloqueando a todos los que estén dejando spam de la nueva canción de este y el otro en mis tweets nada personal solamente son mis redes y obviamente quiero leer a mi comunidad no acerca de una canción ajena a mí espero entiendan y una manita así ¿ok? bastante respetuoso bien hecho contestando con este tweet les puedo asegurar que a ningún creador de contenido esto les hace gracia si quieren compartir estas cosas háganlos en cuentas o espacios dedicados a ese artista de lo contrario resultan ser molestos amigos güey al final del día todo eso que hicieron era spam a nadie le gusta el spam ¿sabes? si bien a lo mejor no era la misma persona poniendo lo mismo lo mismo una y otra y otra y otra vez era un chingo de gente poniendo exactamente lo mismo oye reacciona a esta canción oye reacciona a esta canción oye reacciona a esto oye reacciona a esto entonces al final a nadie le gusta el spam y eso al final es spam ¿sabes? entonces completamente cansa es algo que te harta el spam creo que hablaré prácticamente por cualquier streamer y cualquier youtuber sea yo sea Auronplay sea Germán Garmendia sea Carola sea Sprint sea quien sea yo te aseguro que si el día porque la gente de repente este no haría eso amigo yo te aseguro que si el Rubius se levanta pone un tweet de chavales hoy me pica un huevo y todas las respuestas son que escuche la nueva canción de Luis Tomilson estoy seguro que el Rubius no va a decir sigan sigan más 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 no te lo aseguro o sea es imposible te lo aseguro que no va a pasar harta güey es que harta o sea no y sea quien seas a todas las personas puede ser el güey más amable de la creación puedes ser el mismísimo Vegetta 7777 7 güey y aún así si llegan mil cabrones o bueno en este caso cabronas o bueno cabroncitas diciéndote ay Vegetta reacciona a esto y las mil respuestas Vegetta reacciona a esto se va a hartar güey por más Vegetta por más dulce por más esponjocito por más osito bimbo que seas güey por más pinche furbi que llegue a ser tu corazón te va a hartar te harta güey porque el spam cansa güey el spam es algo que causa hartazgo entonces es molesto yo le solté este dato en plan oye igual y deberían de hacerlo en otros espacios porque es molesto tanto para el streamer como para su comunidad y pues se vino una avalancha de mucha gente de estas cuentas muy enojada básicamente como si yo le hubiera dicho a este tipo que es una mierda que su canción es una mierda y que por favor dejen de ser pesados ojalá lo hubiera dicho así ojalá porque las respuestas son bastante xd les invito a ver los citados de esos dos tweets para que vean a gente putamente enferma porque son gente putamente enferma una persona cita mi tweet y pone le hizo promo gratis jajajajaja a lo que yo cito su tweet y pongo pero ustedes que coño les hace pensar que ese cabrón necesita mi promo o la de mi gente es más famoso que su puta madre entonces no solamente es molesto sino también innecesario xd bueno ahorita les repito ahorita espérame Juan ahorita está lleno de gente burlándose de la gente que se la hizo de pedo a Juan o sea esto habría que haberse revisado cuando recién empezaron a situarlo a citarlo porque ahorita es de que no mames que pendejas las que están citando esto los citados de aquí están bien morbosos los citados me hacen falta de darme cuenta o sea ahorita todos los citados del tweet es como que pues ya gente apoyando a Juan quiero suponer que la gente que se pone a tirarle caca son de los primeros que empiezan a hacer la citación personal son mis redes y este tipo de spam no me interesa respeten un poco pues amigos están totalmente locas es que están totalmente locas es ver los citados y ver a gente es que me gustaría hasta enseñarse aparte no faltará el que borró o que se puso la cuenta en candado porque quien sabe que más hay de lo enfermas que están pero literalmente y quien por honga te comiste vos el Juan y Clador tampoco para decir de este ahora están enojadas porque le dije a Luis Tomilson de este amiga enójate tú porque te aseguro que Luis Tomilson nunca lo va a leer ni a mí ni probablemente a ti hay que ser sinceros le podría decir a Luis Tomilson el día de mañana cabeza de pañal y te aseguro que no lo va a ver ni porque tú se lo spamees durante un mes completo te lo aseguro y este random bueno amiga este random es una persona a la que tú y otras 500 pesadas no han parado de insultarle y de spamear en sus tweets al igual que el año pasado pero las mandé bien a la mierda le están pidiendo que reaccione a la canción que es básicamente eso me da me da risa ese de este pinche random quién es es como que güey o sea le están chinga y chinga como que reacciona y no quiere reaccionar y es como que ah pinche random y es como que entonces si soy un random ¿para qué vienes a joder? lo que da de comer no yo reacciono a cosas que me van a dar visitas Luis Tomilson no me va a dar visitas y lo único que sabe hacer es como streamer además de jugar LOL muy bien amiga claramente es obvio que no tienes ni puta idea a qué me dedico Juan Guernizo jugando League of Legends yo pagaría por esa madre ojo no estoy escogiendo tweets aleatorios ok literalmente estoy solamente escrolleando ok estoy para que vean estoy literalmente escrolleando escrolleando no estoy seleccionando al azar ah dice jugar LOL y encima se queja a estos les das una pala y las agarra un paro respiratorio eh no pero si me voy a confundir eh hay algunas personas que están bastante cuerdas la verdad lastimosamente son pocas las cosas como son hay gente que está totalmente cuerda como chicas dejen de hacer boludeces por favor quedamos mal mar tienes toda la razón tú también creo que las cuerdas son las que se llaman mar tienen razón chicas no veo la necesidad de spamear como lo quita lo único que hacen es que quedemos como un fandom infumable y que odien a Luis así que dejen de molestar yo te podría decir que el fandom más pesado que me ha tocado es el de este tipo al final piensan que están haciendo algo bueno y resulta contraproducente porque es lo que les digo o sea están spameen y spameen lo mismo lo único que vas a generar en lugar de decir ah si a huevo lo voy a ver porque mil personas me están chingando y jode con que vea esto no al final lo que vas a hacer es como que váyense a la verga no voy a ver esa madre porque ya me hartaron porque están chingando y jode con que míralo 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 reacciona 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 y termina siendo contraproducente te lo podría decir yo pero es lo que les digo son niñas muchas de ellas todavía no están bien desarrolladas de acá no piensan bien y lo siento muchísimo que seas parte de él no meto a todos en la misma bolsa pero si han sido los más insufribles durante el año pasado y este año lo recuerdo completamente yo sabía que esto iba a terminar mal tanto le costaba silenciar el tema prefiere llamar la atención pues no es que me cueste silenciar el tema así como me da como es mi red social como es mi twitter y quiera quejarme de que la gente spamee x o y cosa puedo hablar el otro día de la importancia de los tomates en un mundo en un mundo perfecto no lo sé puedo hablar de cualquier cosa y si algo me molesta y si lo pido con respeto no entiendo porque este tipo de respuestas la verdad no lo entiendo y aparte güey como lo detengo entonces o sea si no hablo de esto en lo público como les hago entender a ustedes que dejen de estarme chingando o sea que dejen de estarme molestando porque son molestas ok es algo que tienen que a lo mejor no logran comprender ok no te gustó lo que lo que lo puse porque lo porque lo hice público dime tú entonces que pretendes que yo haga ustedes dejen de estarme mandando lo mismo porque no lo voy a reaccionar porque no va a faltar la típica mongola pues reacciona no no voy a reaccionar a ello entonces dime tú cómo pretendes hacerte entender no me interesa lo que me están mandando y que paren por favor porque me están adaptando lo que les digo o sea no les da acá nombre que le apellido pasaba pero es que en verdad es como si vas a hablar con alguien de la manera más respetuosa posible y se portan como monos es que literalmente le decía este a Luis amigo amiga le puedo decir este a Luis o le puedo decir lo que se me hinche el huevo la verdad no lo hago porque trato de ser una persona respetuosa la mayoría del tiempo pero le puedo decir le puedo decir este a alguien y alguien me puede decir este a mí y si veo que no lo hace con una intención de faltar al respeto no entiendo cuál es la molestia hay gente ya ahora en los últimos minutos veo gente más cuerda pero hay gente muy loca eh comunidad y falta de respeto dice esta gente de verdad se cree artista o que de verdad la gente lo sigue por algo que no tiene y nunca tendrá que es talento y encima ni humildad ahí sí porque hablar con una camarita lo hace cualquier mamerto amiga nunca falta güey el típico de nada lo que tú haces lo hace cualquiera a ver hazlo tu puñetas a ver si es cierto y a ver si te ve tu puta madre te lo digo así Celeste nunca falta prende stream y a ver si te ve tu putísima madre que te aseguro que no Celeste no te va a ver nadie te van a ver estas 19 enfermas que te dieron like y ni ellas es que ni ellas te van a ver estas 19 estúpidas que no saben alzar comas que no saben poner nada en un texto de manera correcta como tú y a lo mejor y te aplauden alguna estupidez pero te aseguro que nadie más lo va a hacer Celeste Juan es una niña aguanta ahora en que momento bueno quien sabe a lo mejor ya tiene su edad la Celeste coño metes aquí la humildad por decir amigos espero entiendan nada personal simplemente no me spamee en canciones de este y el otro porque dije este y el otro para no decir Luis en el título perdón en el tweet para que no decirlo para que no sentieran que era un ataque directo a ellos yo es que traté de poner no me spameen la canción de este y el otro en plan no lo hagan no quiero decir un nombre no quiero tachar una comunidad y abarcarlos a todos porque de esta manera los abarca a todos si dice de este y del otro se puede entender cualquier artista entonces como que güey no me manden canciones en general así directamente simplemente quiero mandar un mensaje general pero también les emperra bueno gente que literalmente está insultando cosas muy fuertes pero también hay gente muy coherente pero Juan de que me estás hablando solamente te están pidiendo que reacciones a una canción no no me están pidiendo que reaccione a una canción no son dos personas diciéndome Juan deberías de reaccionar a esta canción en directo no no son dos personas pidiendo eso es un grupo de gente que quiere y cree además porque no solamente quiere creen que necesitan spamear la canción de este señor para que tenga éxito según yo este señor es famoso ¿no? yo también te digo de los artistas más famosos del mundo nunca veo a nadie poniendo por favor escuchen su canción por favor por favor yo por ejemplo supongo que con Harry pasa pero con Harry Styles nunca he visto que hagan algo tan pesado ¿por qué? porque son canciones que si pegan supongo Bad Bunny más de lo mismo o sea también entiendo que son artistas que están en de moda así en un pic muy pasado de lanza que es literalmente el segundo más común ya no lo piden lo exigen eso ya es muy diferente que hacen los streamers aparte de jugar pelotudeces todo el día mira Juan Toloi en Twitter te voy a ser 100% sincero a mí me apetece reaccionar a algo que me dé gracia o que pienso que es muy bueno y lo voy a decir porque no ya escuché la canción y afortunadamente no la reaccioné en directo porque mi cara hubiera sido esta entonces créeme mejor agradezcanme que no lo hice en stream necesitan calmarse que está bien culera la rola dice son muy 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 pesadas y no le agradan a nadie se los digo yo y me da igual la verdad ya estoy listo para los tiktoks para sus edits de mierda de niña de 12 años estoy listo para todo eso créeme que no me interesa no me interesan lo más mínimo soy un señor de 25 años y la verdad lo que hagas tú y lo que digas tú niña de 13 años no me va a joder la vida ni me va a joder la carrera un año después de que las mandé a la mierda después de la votación sigo acá hace un mes unas fanáticas de Taylor Swift por decir que su música me aburría comenzaron a hacer edits muy desagradables y a reírse de mí ¿sabes qué pasó? sigo acá es que esta gente yo no entiendo a la población a la gente que es incapaz de darse cuenta de que es tu opinión y que tu opinión no les afecta a ellos ni a la persona dirigiendo comillas les voy a poner un ejemplo para los que les gusta el freestyle y para los que no también en el mundo del freestyle hay un youtuber reconocido iba a decir famosillo reconocido que es este Quesada no me acuerdo si se llama Roberto o Rodrigo creo que es Rodrigo Quesada Quesada pues él es alguien que le gusta el freestyle tiene un canal de YouTube y da sus opiniones de batallas y de freestylers a Quesada no le gusta mucho asesino por lo que sea pero no le gusta asesino y le tira mucho asesino y la gente le tira un chingo de mierda a Quesada porque es que como puedes decir esto de asesino es su opinión entiendan es la opinión de una persona no lo van a hacer cambiar de opinión y que ganan cambiándole la opinión o sea a asesino no le afecta en absolutamente nada lo que opine o diga Quesada no es como que le vaya a destruir la carrera no es como que lo vaya a volver peor freestyler y que Quesada diga que asesino no es el mejor freestyler de la historia o que asesino está muy sobrevalorado o que fulanito es muchísimo mejor que tal o que cual o lo que sea son sus opiniones ya está en que te afecta la opinión de otra persona por ejemplo con Juan a Juan Guarnizo no le gusta Taylor Swift y piensa su opinión es que la música de Taylor Swift es aburrida a mi tampoco me gusta la música de Taylor Swift parece muy parece muy XD pero y eso en que te afecta eso en que afecta a Taylor Swift no somos nada para ella lo que son para ella son sus fans entonces preocúpense entre ustedes porque al final del día son opiniones una opinión no no va a repercutir en nada Simón Juan es famoso pero Juan por decir no me gusta la música de Taylor Swift no es como que vaya a ser que el número de ventas de Taylor Swift bajen no porque al que le gusta la música de Taylor Swift lo va a seguir escuchando a la gente que le gusta la música de Michael Jackson le va a seguir gustando la música de Michael Jackson haya pasado o no de todas las mierdas que lo estaban acusando que al final la mayoría si no es que todas terminando siendo falsas pero hubieran sido verdad o fueran falsas a los que nos gusta y nos mama la música de Michael Jackson y vamos a seguir escuchándolo porque una cosa es el artista y otra cosa es la persona una cosa es su arte y otra cosa es lo que él haga en su pinche cama y con las opiniones es lo mismo con tu opinión puedes hacer un pinche papalote con tu culo también pero estamos hablando de opiniones no de culos tú con tu pinche opinión puedes hacer un papalote y hacer con ella lo que tú quieras no tiene por qué afectarte ni molestarte que a fulanito o a sutanito no opine lo mismo que tú para gustos colores o sea no sé no sé por qué no sé por qué la gente se enclocha tanto y se obsesiona tanto con que no es que por qué no te gusta o no por qué piensas esto o por qué cabrón o sea somos 7 billones de hijos bueno 7 mil millones no sé cómo se diga somos 7 mil millones de cabrones en este pinche planeta da igual si dos más o dos menos piensan que AuronPlay es el mejor o el peor streamer del universo o sea da igual a ti en qué te afecta entiendan que las opiniones son eso opiniones no son hechos no son no son leyes universales es una opinión y cualquier día puede cambiar vivan y dejen vivir chingados mi carrera sigue intacta mi vida sigue intacta mi felicidad sigue intacta y muy probablemente ustedes se van a poner se van a poner de pesadas ahorita y mi vida va a seguir igual ok deberían de no sé yo 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 conozco de estas comunidades y de estos fandoms conozco y sé que es muy importante para ustedes lo que piense la gente de su comunidad y de su fandom a ustedes no les gustan que cuando uno diga a los fans de Luis Tomilson digan uy son unas pesadas no les gusta eso no lastimosamente se lo ganan a pulso se lo ganan a pulso por su propia cuenta nadie se mete con Luis Tomilson te voy a decir por qué o porque les cae bien o porque no les interesa a mí personalmente no me interesa no me cae ni bien ni mal es una persona de la que solamente sé el nombre y sé que estaba en One Direction no sé absolutamente ni una canción de él no sé ni siquiera a qué se dedica actualmente no sé cada cuánto saca una canción no me produce ningún tipo de interés y eso no cambia absolutamente nada en la vida de Luis que es lo que esta gente no entiende lo único que he sabido de él durante dos años consecutivos es que su gente es pesada y es spammer ustedes verán si quieren que la gente siga teniendo esa idea de su comunidad o hacen algo al respecto para cambiar esa imagen popular que ustedes mismas han creado no es porque la gente quiera sentenciarlas y decir ah los seguidores de este son unos pesados de mierda no señor nadie nadie lo va a decir de a gratis hay gente que de vez en cuando se echa sus comentarios de a gratis pero ustedes no se los dicen de gratis se los dicen en serio porque es real con alguien con quien pasaba mucho era con Justin Bieber con Justin Bieber en su momento si era alguien que le llegaba hate por llegarle era y él no hacía nada malo porque no era como que atropellar a viejitas o cosas así simplemente entre que era envidia entre que era hartazgo porque Justin Bieber estaba hasta en el piqui serial pero son casos muy puntuales la media general o lo de a diario es lo que dice Juan es porque la gente se lo va ganando a pulso o es porque tú o ese grupo van generando ese hartazgo o ese esa molestia iba a decir odio pero igual a lo mejor si haya gente que los odia pero esa molestia en el resto de la humanidad pesadas perdón hace mucho quería abrirme un poquito entonces eso chat eso y no sé si en verdad es tan necesario que cada vez que su artista saca una canción ustedes tengan que spamear literalmente hasta el youtuber de 500 suscriptores en youtube es porque a lo mejor y su artista no es tan bueno digo yo ojo no quiero decir que Luis Tomilson sea malo pero 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 si esto es necesario cada vez que ese señor saca una rola oye pues no lo sé no lo sé no lo sé yo escuché la canción y te digo con Harry Styles por ejemplo que sé que también era de One Direction no me pasa eso saca un temazo y yo voy a escucharlo ¿sabes? Harry Styles saca una canción y yo voy a ir a escucharla voluntariamente sin que nadie me diga oye escucha la canción ¿sabes por qué? porque creo que la canción es buena porque el tipo se nota que lo está haciendo bien y yo voy sin necesidad de que nadie me diga nada yo no tengo que reaccionar a tu artista no tengo que reaccionar no tengo ni no tengo por qué permitir que tú spames de alguien que no soy yo en mis redes sociales no tengo por qué y ahora si tú crees que esto es un ataque directo a Luis Tomilson pues eres estúpida te lo digo así de simple eres bastante tonta el ataque directo es a la comunidad que en este momento está en Twitter invito a todos que vean los pesados que son en los citados de mi tweet que vean a esas enfermas y digan ah mira un enfermo un enfermo un enfermo un enfermo un enfermo el ataque no es ese tipo porque ese tipo no lo conozco no me interesa no le tengo envidia antes de que sale sí pero él ha ganado 10 mil Grammys y tú qué tú solamente te sientas a jugar claro porque yo no quiero ganar un Grammy como él tampoco quiere sentarse es que me estoy imaginando a Juan en un salón de segundo de secundaria con un chingo de pupitres llenos de morritas todas encabronadas y yo te voy regañándolas aquí a jugar al Minecraft ¿sabes por qué? porque no tenemos nada en común entonces ¿por qué me spameas? ¡boba! ahorita me estoy imaginando aún así con como estilo anime con las manitas así sobre las rodillas el pelo así hacia abajo y llorando así pobrecitas creo que no tengo nada más que decir creo que lo he dicho todo es que sí se pasaron de verga creo que lo he dicho todo entre que Ari se pelea con las señoras y Juan con las niñas estos güey se van a pelear con todo mundo al final sé que se van a enojar sé cómo funcionan si lo que dije lo dije con respeto y estaban literalmente llorando y vomitando en su escritorio o en sus iPads ahora estoy seguro que ahorita están soltando bilis girando la cabeza en 360 grados planeando qué hacer que no que vamos a tumbar la cuenta túmbame la cuenta tengo contacto de twitter en mi celular y me devuelven la cuenta en 15 minutos haz lo que quieras niña de 12 años que si me ves en la calle te escondes culera y a la próxima a la próxima me meto el respeto en el ano a la próxima agarro mi respeto me lo meto en el ano y les digo pueden dejar de spamearme de ese pendejo culeras a ver si así cómo se portan a ver si así siguen igual le llamo pendejo nomás para hacerlas emputar porque ni lo conozco a lo mejor es un pendejo a lo mejor y no y el ataque lo repito no es a él es a ustedes pesadas que se ganan el título de pesadas a puño y letra hay tanta dicotomía en mi corazón ahora mismo porque es como decía que el streamer responda pero luego me imagino el aula magna ya no es un salón de cladores es una aula magna con Juan Guarniz hasta enfrente de una esta cómo se llaman estas madres donde va el presentador no me acuerdo cómo se llama esa chingadera así para ustedes hijas de la chinga creo que no tengo nada más que decir podio esa madre así Juan así encima porque lo siguiente que digo me banean ese pendejo no digo más lo que pienso porque me arrestan no digo más lo que pienso porque me arrestan directamente señor de 25 años se pelea con niñas de 12 y adivinen qué adivinen qué ya para cerrar ya para cerrar estoy en mi completa libertad de yo decir absolutamente esto porque es lo que pienso así como tú piensas que yo me puedo sentar aquí hablar frente de una camarita y ya simplemente ser famoso por esa estupidez sin ningún tipo de sacrificio o mérito así como tú piensas eso yo puedo pensar todo esto y tú no vas a cambiar tu punto de vista ni yo voy a cambiar mi punto de vista entonces qué te parece si mejor vas a hablar de Louis Tomilson con tus amigas o con las otras enfermas que me están insultando y me dejas a mí en paz pedazo de culicagada estaría bien mi corazón está con Juan mi cerebro está así como de ay wey bien ese hueco el suspiro como si se hubiera aventado acá el combate de su vida a ver ya sé que voy a poner de título este es a ver ya poniéndome serio obviamente estoy del lado de Juan si está como que un poquito de lanza pasado de lanza no señor de 25 años regañando a niñas de 12 pero les hace falta el escarmiento o sea les hace falta el regaño porque si no entonces cómo van a aprender o sea si no si no se les nalguea si no se les da con la chancla si no se les da con el palo de la escoba en el lomo no van a aprender en esta vida se aprende a vergasos ya está y ahí es donde apoyo al señor de 25 años puta madre que no se les da